La Navidad se desnuda en Budapest. A un grado bajo cero, un centenar de Papá Noeles se quedan en bañador o ropa interior. Bueno, un grado bajo cero y estos dementes corriendo por las calles de Hungría, aunque con un fin benéfico, vale aclararlo. A ver qué dice uno de los participantes. Ajá, dijo que tuvo algo de frío. Y si no me creen, fíjense, uno arriba del otro para entrar en calor y de paso apoyarse un poquitito. Un orgullo de poder desarrollar y darle una mano y trabajar en un lugar donde prácticamente nací. La Bruja Verón fue presentado como nuevo director de fútbol de Estudiantes y buscará aportarle métodos europeos a su trabajo en el Pincha. Me ha sorprendido gratamente cómo ha jugado el equipo también. Lo que nos pidió Juan fue muy claro él cuando hablamos. Tiene que ser dos refuerzos de jerarquía. Tinelli manifestó estar sorprendido por la levantada del ciclón desde la llegada de Pixi, quien pidió dos refuerzos de jerarquía. Hoy fue presentado el nuevo director deportivo del club, Osvaldo Colochini, exjugador del ciclón y padre de Fabricio, justo el defensor que Tinelli sueña con repatriar. Fabricio es el capitán del Newcastle, tiene cinco años más de contrato, es un referente de ese equipo. Estamos orgullosos del club que tenemos, esta es la verdad. Nicolás Russo termina su mandato en Lanús con 50 palcos nuevos y vestuarios de primera categoría. Para estrenarlos mañana desde las 21 y por Taze Sports, el grana se medirá con la Argentina Sub-20 y además tocarán los auténticos decadentes y Gustavo Cordero. Se puede decir que ellos tienen más experiencia en todo esto. Maggiolo reconoce a San Pablo como favorito para la revancha de la final de la Sudamericana. El plantel de Tigre partió en este avión rumbo a la capital brasileña para jugar el miércoles en el Morumbí. Creo que no volveremos a ver un jugador así. Esto lo dijo Tito Villanova, técnico del Barcelona, feliz porque Lío Messi marcó un nuevo doblete ante el Betis y superó a Müller como goleador del año. El alemán confesó, el mejor del mundo ha roto mi récord. La pulga ya suma 86 y todavía puede aumentar la cuenta. Otro que también es sensación por sus goles es el Tigre Falcao, que este fin de semana le hizo 5 de los 6 que el Atlético del Cholo le anotó el Deportivo. Y seguimos en España para disfrutar de esta rabona que metió Fernando Cabenagli. Sensacional lo del ex River que actualmente se desempeña en el Villarreal. La jugada terminaría en gol del nigeriano Uche. El Alcorcón es el equipo que sufrió al argentino, que iba a redondear el 4 a 0 final con otro lujo, hermoso taco del Torito. Todos contribuimos a que no se vean buenos espectáculos. El Tata Martino, uno de los subcampeones del certamen, analizó por qué se juega mal en nuestro fútbol y explicó los motivos por los que a los jugadores en el exterior les cuesta retornar al país. Los jugadores no vienen acá porque quieren jugar al fútbol en condiciones normales. Cuando necesitan condiciones normales, a vos te parece que yo voy a venir si estoy en un equipo de menor valía en España o en Italia. ¿A qué voy a venir acá? Renegar. No es una cuestión de dinero. Eso también es esconder la realidad. Y precisamente algo de esto le pasa al Teclas Farías. Al capitán de Independiente se le vence el contrato en diciembre y debido al áspero clima que se vive en el Rojo, podría dejar la institución e irse a River. Es que Ramón se reunió con Pasarela y el Teclas uno de los apuntados, al igual que Andrés de Alessandro. ¿Qué pasará en el Rojo? Nosotros le preguntamos a la gente qué falta para ganar y parece que es una cuestión de actitud. El descontento es que este equipo no pone actitud, no tiene actitud, entonces no ponen la actitud. Ante la adversidad tampoco hay ganas, no hay actitud. Sacando las lesiones, sacando que Santana juega media hora y se desgarra, no hay actitud. Y en la bombonera también hubo problemas. Fíjense la violencia con la que se amenazaban entre los propios hinchas de Boca, los que están a favor de Román y los que no. Y tenía razón Falcioni, llovió en gran parte del país. Pero el panorama del DT se nubló en las últimas horas de la tarde. Hemos decidido en forma conjunta la no renovación del contrato. Después de lo acontecido el sábado en la bombonera, Angelici obligó a Falcioni a decir. Y el presidente fue claro. Riquelme no volverá a Boca por sus declaraciones de la semana pasada. Ahora, la prioridad es buscarle el reemplazante a Julio. Arroba Reno Bianchi, si se despierta de la siesta, son los candidatos. Pero en un ratito vamos a estar compartiendo un informe de Lautaro Salucho para desglosar a todo este tema, así como también estaremos charlando con Jonathan Bottinelli. No tenemos nada que decir de la parte personal. Todo el mundo sabe que tengo un afecto personal. Seguimos. A ver si arreglan el audio de la sala de conferencias de Boca. Señoras y señores, no se caigan, que arranca tiempo este.